Señor, ¿qué opinión tiene de que este proceso electoral está en el tribunal? De que se podría ir de dos años con punto nueve meses a seis años y esto evitaría que se empaten las elecciones. ¿Qué opinas de esto? Porque al final es un proyecto nacional y parece que podría no concretarse en Baja California. ¿Qué opinas de esto, señor? La reforma 2014 es una reforma que tiende hacia la homologación de los calendarios. Bajo una premisa, cuando tenemos un calendario electoral disperso, se reducen los márgenes para el procesamiento de las elecciones políticas. Cuando hay elecciones es natural que haya confrontación en la mayor precipitación. La lógica fue por eso homologar calendarios. Hoy las autoridades jurisdiccionales, tanto las locales, el Tribunal Electoral del Estado como el Tribunal Electoral del Producido de la Federación han, digamos, una serie de impugnaciones han entrado en una lógica que a diez días de la elección, lamentablemente, todavía no tiene una definición respecto de por cuántos años se va a elegir al gobernador el próximo dos secundarios.